Ha quedado de manifiesto la fortaleza del Partido Socialista en Castilla y León, la fortaleza de los candidatos y candidatas del Partido Socialista. Va de quién va a estar al frente de una corporación, qué capacidad de gestión tiene, cómo podemos mejorar los servicios, las dotaciones, las infraestructuras en cada ciudad y no de otra cosa. Y yo creo que se nos va a jugar por esto, por lo tanto vamos con muchísima confianza porque sabemos que hemos hecho un buen trabajo. Tenemos que seguir trabajando con ese mismo espíritu de solucionar los problemas de las personas, escuchar a la gente. Los ciudadanos cuando lleguen a ponerse frente a la urna, fundamentalmente van a pensar en sus calles, van a pensar en sus plazas y van a pensar en el futuro de sus ciudades y de sus tierras. La solución de los problemas también pasa por las políticas locales, por darle voz a los pueblos grandes y pequeños que configuramos Castilla y León para a través de las políticas locales poder abordar los grandes retos que tenemos. Y lo han hecho con fortaleza, con convicción, con liderazgo, con proyectos claros de transformación de pueblos en ciudades, con equipos sólidos para gestionar. El Partido Socialista en Castilla y León se presenta a estas elecciones municipales con liderazgos fuertes, sólidos, con gente comprometida, con gente, con hombres y mujeres que están donde quieren estar. Creo que esa es una diferencia fundamental con el Partido Popular que lleva a candidatos y a candidatas que han tenido que ser empujados. No tenemos que olvidar que el Partido Socialista es el partido que gobierna para más gente en Castilla y León en las políticas de proximidad.